Las reglas son sí es sí y no es no. Quedó todo muy claro. ¿Alguna pregunta? Creo que no es necesaria mayor explicación. Familia, es momento de votar. Sí, más bien, la cámara secreta está por allá. Después acá ponen su voto. ¿Quién quiere dar el pleo de honor? Yo. Voy a ser la primera en votar. Muy bien. Muy bien, vaya bien. Con permiso. Voy a ver, ok. Aprovecho. Ni la casa, ni las fuertes se venden. Con fe. Son cinco millones. Todo sea por el futuro de mi Richard Jr. Lo siento, madre. Son cinco palos. Esto lo hago por nosotros. Alecia. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. Yo lo sé. Y deja huella. Vuela muy alto como los cometas. Enciende el fuego al pasar. ¿Qué puedo hacer para atraparla? ¿Y habrá regresado a los Emiratos Árabes? ¿Quién quiere conquistarla? Bueno, familia, ha llegado el momento de la verdad. El conteo de los votos. Sí, pero necesitamos una mano virgen para hacer eso. Ahora pasa mi momento. ¡Pasa, pasa, virgen! Bueno, si se va a tratar de eso, entonces, que haga los honores Jaimito, pe. Oye, pues, juega, no molestes. ¿Qué cosa? Si tú estás invicto todavía. Ya, ya, ya. No, no, yo no voy a agotar los votos, ¿no, Fred? Bueno, tampoco hay que ser una mano virgen con esos callazos que se manejan. ¿Qué quieres atraer a Richard Yerro para que cuenten los votos? Mi criatura, el señor está hasta mañana con su papá. Ah, sí, ma. Están tocando la larga. Voy, 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 voy. Ay, ya, pues. ¡Charo! ¡Ah! Hola, Píxer. Bienvenido. Disculpen, interrumpo algo. Sí. Píxer, puede contar los votos. Ah. ¿Votos? Sí, para decidir o no si vendemos la casa a la señora Francesca. Sí. No, disculpen. A mí me parece que Peter no va a ser imparcial porque siempre ha estado de lado de doña Francesca. No, 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 un momentito. Yo soy totalmente imparcial. Se lo aseguro. Ya, ya, por favor. Dejemos que Peter cuente los votos y terminemos con esta muchacha. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, Peter! Por favor. Cuenta los votos. ¿Cómo no? Bueno, comencemos. ¿Pero cómo haces para que te salga tan rico? Le pongo el ingrediente secreto. El amor. ¿Tienes más amor para dar? Todo mi amor es tuyo, Fran. Y el tiramisú también. Ahora quiero otro postre. ¡Sí! 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 ¡Joder! ¡Qué cosa que es! ¡Son cinco millones, Pe, mínimo! Medio palo para cada uno, ¿qué? Está bien. ¡No! Seguimos ganando. ¡Tres a dos! Eh, tranquilo, tranquilo. Ese es el no del abuelo. Ya no hay más no, ya. Ya no hay. ¡No! ¿No? ¿Quién cambió de bando? ¿Seguro fuiste tú, no? No, yo no fui. ¿Qué más puede ser? ¡Fui yo! Lo siento, familia. Me sentí en una crucijada, pero luego reflexioné. El Richard Jr. merece crecer en un lugar sano y fuerte. Además, la suerte ni la casa se vende. Ay, yo soy acá contigo, Charo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien dicho, hija! Me siento tan orgulloso de ti. Ay, Patito, gracias. Parece que la votación se puso reñida, ¿no? Ya, ya, ya. Va tres a tres. Todavía faltan dos votos. Acabemos con esto. Peter, por favor. Sí. ¡Alessia! ¿Alessia? ¿Alessia? Ese voto queda anulado. Bueno, estamos empates. Esto todavía no se define. ¿Quién sigue, Peter? Queda solo un voto. El decisivo. Ese es el de Coqui. Ya ganamos, compadre. ¡No! ¡Miren! ¡Es imposible! ¿Por qué votaste contra? Bueno, Charo necesitaba mi apoyo. Yo, como su esposo, decidí apoyarlo. Eres el hombre más bello del mundo. No, no es para tanto. Algún defectillo debo tener. ¡Ja, ja! Bueno. El conteo ha terminado. El resultado es el siguiente. Cuatro votos por el no. Tres votos por el sí. Y uno anulado. Por lo tanto, la casa no se vende por decisión familiar. ¡Bravo! Tan cerca que estaban esos cinco millones hoy. Bueno, bueno. Yo respeto la decisión y la verdad que mi hermano no está para consultarle para la próxima será. Si es que hay una próxima. La vida siempre te da revancha, compadre. Peter, tenías algo que decirnos. Pasaba por aquí para saludarlos, pero veo que están bien de salud. Bueno, ahora me alegra tenerlos nuevamente de vecinos y ahora paso a retirarme. Con permiso. todo con nada a la vez que donde entran cinco también entran seis. La casa no se vende muy bien. La casa ni la suerte, ni la dignidad. La casa no se vende con el pueblo que tú y yo ha tenido ¡Cómo! Hola, hola, hola! age Y 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 ¡Gracias!